Yo vengo de siete lecuas, cantando en combinación Voy a llegar mi alabaya, derecho a mi pabellón Voy a llegar mi alabaya, derecho a mi pabellón Ay, vente Clavel, yo le canto a mi bandera Vente Clavel, yo le canto a mi bandera A la que llegue a la reina, la reina aguanta la mera A la que llegue a la reina, la reina aguanta la mera Ay, en el barrio de los Ramos, hay la gente que dirá En el barrio de los Ramos, hay la gente que dirá Que los hijos y andreitas no dejan de palaciar Si alguno lo está sufriendo, abajo le manda adiós Si alguno lo está sufriendo, abajo le manda adiós Yo soy dueña de los huecos, y en los huecos mando yo Ay, yo soy dueña de los huecos, y en los huecos mando yo Anda y dile si está bombe, y Alejandro Panigán Oye, que bajarra está en la calle, no se puede transitar Oye, que bajarra está en la calle, no se puede transitar Soy una voz, perdónme Por el oriente Soy una voz, por el oriente Y yo la quiero escuchar El eco del radio verde, que se quiere amodizar Ay, se oye una voz, por el oriente Se oye una voz, por el oriente Y yo la quiero escuchar El eco del radio verde, que se quiere amodizar El eco del radio verde, que se quiere amodizar En el barrio de los rapos, hay la gente que dirá En el barrio de los rapos, hay la gente que dirá Que los hijos y Andrina, no dejan de parantiar Si alguno lo está sufriendo, trabajo le mando a Dios Si alguno lo está sufriendo, trabajo le mando a Dios Ay, yo soy dueña de los huecos, y en los huecos mando yo Ay, yo soy dueña de los huecos, y en los huecos mando yo Ay, vente, clavel Llore tanto a mi bandera Vente, clavel Llore tanto a mi bandera Para que llegue a la ven La reina guantanamera Para que llegue a la ven La reina guantanamera Soy una voz, por el oriente Soy una voz, por el oriente Y yo la quiero escuchar El eco del rayo verde Que se quiere amodizar El eco del rayo verde Que se quiere amodizar Ay, el eco del rayo verde Que se quiere amodizar El eco del rayo verde Que se quiere amodizar El eco del rayo verde que se quiere morizar El eco del rayo verde que se quiere morizar El eco del rayo verde que se quiere morizar El eco del rayo verde que se quiere morizar El eco del rayo verde que se quiere morizar El eco del rayo verde que se quiere morizar El eco del rayo verde que se quiere morizar El eco del rayo verde que se quiere morizar El eco del rayo verde que se quiere morizar El eco del rayo verde que se quiere morizar El eco del rayo verde que se quiere morizar El eco del rayo verde que se quiere morizar El eco del rayo verde que se quiere morizar Gracias.